Señor diputado Castañeda González. La alegría está en la lucha, en el esfuerzo, en el sufrimiento que supone la lucha y no en la victoria misma. Mahatma Gandhi. Con su venia, presidente, saludo a todas y todos mis compañeros diputados deseando que este segundo año de actividades legislativas de la 65 legislatura sea de logros y en beneficio para el pueblo de México. Posterior a la consumación de la independencia de nuestro país, la naciente república se veía envuelta en momentos de extrema turbulencia en que las circunstancias quisieron ser aprovechadas por Agustín de Iturbide para instalar en nuestro país una monarquía centralista. Después de una lucha férrea y un debate profundo, se pudo establecer el 31 de enero de 1824 el acta constitutiva de la Federación Mexicana, que dentro de sus principales características y virtudes adoptaba la forma de gobierno de una república representativa, popular y federal, dejando asentado por primera vez en ella la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Nadie podrá negar los grandes aportes de Agustín de Iturbide a la gesta de independencia, pero es importante hoy que conmemoramos el 199 aniversario de aquel Congreso Constituyente que nunca estará por encima del colectivo una visión unipersonal. Por muy legítima que esta sea, sino que por el contrario debemos de tener claro que en nuestro país toma fundamental preponderancia el federalismo, muy por encima de la visión centralista, porque México es muchos Méxicos con sus realidades regionales, sus estilos de vida y sus formas de organización, que de otra manera no solamente no podrían ser reconocidos, sino mucho menos respetados. Por otro lado, en el marco del 106 aniversario de nuestra Carta Magna vigente, es importante reiterar la división de poderes que en ella se establece y el reconocimiento de que somos una república federal representativa. Hoy más que nunca tenemos que reivindicar la importancia que tiene el Estado mexicano en el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución, esto no debe ser un aniversario más, sino que debe representar el momento propicio para afirmar la convicción de nuestra capacidad colectiva para construir un país de libertades, justicia y bienestar al que han aspirado distintas generaciones de mexicanos a lo largo de nuestra historia. La bancada naranja, estamos convencidos que nuestro país necesita una agenda de gobierno que no polarice, que promueva el diálogo entre todos los sectores de la sociedad. Hace 106 años México se encontraba en la gesta revolucionaria. Los distintos grupos políticos de poder, a pesar de sus discrepancias políticas e inclusive ideológicas, se pusieron de acuerdo para plasmar en un documento los derechos inalienables a los que toda y todo mexicano debe acceder. Hace 106 años el país iniciaba el camino hacia la paz y la estabilidad social gracias a la Constitución de 1917. Los marginados y los sectores menos favorecidos fueron escuchados a través justamente del Congreso Constituyente y representativo de toda la República, que impulsaron un proceso de diálogo anteponiendo el interés supremo de la nación. Actualmente nos encontramos en medio de la vorágine política, en medio de las luchas electorales, pero es obligación de todas las fuerzas que conforman este Parlamento tener debates con la altura de miras e impulsar iniciativas que antepongan siempre el interés colectivo. Es determinante que por el bien de la nación dejemos los temas políticos electorales a un lado cuando entramos a este recinto, ya que nuestra tarea fundamental es precisamente encontrar los consensos necesarios que permitan el desarrollo y no el estancamiento. El movimiento ciudadano seguiremos impulsando una agenda progresista durante este segundo periodo de sesiones, impulsaremos leyes de corte socialdemócrata que sean de beneficio para todo el pueblo de México. Nuestra Carta Magna fue la primera Constitución en incluir derechos sociales. El movimiento ciudadano creemos que es fundamental dar cabal, cumplimiento a esta esencia progresista y revolucionaria que quedó plasmada. Que las leyes y modificaciones a nuestra Carta Magna que impulsemos sean en base a las circunstancias precisas del momento histórico en que vivimos. Trabajaremos para que nuestra agenda legislativa se concrete en su totalidad para alcanzar lo que creemos debe ser el objetivo primigenio de toda y todo mexicano, que es el derecho a la alegría. Esta es una agenda colectiva que se construye en base en la opinión de todos los sectores de la sociedad, no a través de voluntades personales o bien de grupos de élite con intereses creados. Hoy convocamos a todas y todos nuestros compañeros legisladores, concluyo presidente, a trabajar por nuestro país e impulsar leyes a fin de que éstas se conviertan en políticas de Estado que garanticen el Estado de bienestar para todas y para todos. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado.